Cuando sucede la tragedia de Villarquiza, la calle Mendoza, la avenida Mendoza, derrumbe la obra en construcción, horas después, Oscar Ríos se hace presidente en la Comisión de Leticia de Boca, propósito de una votación por la incorporación o el contrato de Riquelme. La verdad que a Martí le disgustó esa actitud de Oscar Ríos, y en ese momento decide desplazarlo de su cargo. En realidad, lo grave de esto es que solamente lo desplace por ello, y no por el incumplimiento, las inspecciones que se habían realizado en esa obra, en la cual había una denuncia de la BOCRA que indicaba que en Villarquiza las construcciones estaban mal hechas, o la obra estaba mal hecha, y había peligro de desplazamiento. Y no solamente no lo hecha, en algún momento nos mintió a todos y dijo que sí, lo había desplazado en su función, sino que esta persona sigue estando funcionando, no como titular, por supuesto, pero sí como haces yo en la Agencia de Gobernantes de Gobernantes de la Economía.